Música Tienes que decirle las cosas Aunque a mi no me sale Lo voy a intentar, es que dicen que yo son Dex y mano panólogo Que te mienten, para que te sientas bien Hoy le pedí salir a mi crush ¿Y sabéis que me dijo? Que si chicos, por favor Un aplauso por un soldado ascendido Ah, le dijo que si Está anónimo, Pedro Logro desbloqueado, logro desbloqueado Entonces lo tomamos como trapón Mi compañera sufre porque su novio Terminó con ella, pero yo sufro Porque mis susbandos no existen Ah ya Seguro de esas monas Que les guste el Bakugos El Todoroki El Todorico Al final no me le declaré a mi mejor amiga Porque tengo miedo de que me rechace Y nuestra relación no vuelva a ser la misma A Yuri y Pemano Suele pasar que A veces por no querer perder la amistad No te atreves Pero depende pues Si Si el otro también es Yuri Si el otro también quiere Yuri Entonces sí pues sí Mi prima me acaba de confesar Que me Pucha Ya estábamos bien No otra vez No Ya Hay que leerlo Porque acá a la gente le gusta la sabrosura norteña Pemano Pero no como familia Sino como algo más Al punto de que le gustaría casarse conmigo algún día Uy ¿En serio? Este llegó más extremo Si porque algunos solamente hacían sus cochinadas Pero no se casaban Y ya está Su cochinada ya se fue Este ya se Estos se casan No sé qué hacer O sea Obviamente no voy a aceptar ser su novio Porque eso sería Ah ya Por final lo acepta Lo acepta Lo acepta Pero tampoco quiero decir que no Porque no quiero que ella se sienta mal Y triste Ya que es una buena persona Ojalá la tierra me traga Mi crush se le declaró a mi mejor amigo Uy Pobrecito man Recientemente comencé a salir con un chico Pero este ya creó dependencia hacia mí Ah Ay ya 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 Al principio lo acepté Ya que sin importar qué Siempre era muy lindo conmigo Y me enamoré de él El asunto es que se ha puesto cada vez más posesivo No mano Eso es tóxico 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 ¿Cómo Dani? Duda de mí Y de si lo quiero Me siento más una psicóloga Que una enamorada Piensa en cansarse En casarse conmigo Y presentarme a todos Él me ha dicho que soy la única razón Por la que Uy recién tienen 15 Uy eso todo Uy cualquiera dice Uy recién tienen 15 Y ya piensan en casarse En casarse Uy aprendan a lavar su ropa Sale ¿Qué sale? Me gusta la profe de inglés ¿A quién no mano? Sí, sí Cuando recogían el Rubón De la pizarra Ah se agachaba Sí, sí No y aparte uno tiraba el lapicero a propósito Dice Miss lo puedes recoger Dice Ah ya ¿Cómo no? Y uno así se ganaba Sí, sí, sí El pedo es que 20 años Es 20 años mayor que yo Ah el mil O sea tiene 36 Oh pero no está mal Sí, no está mal Sí está joven Sí, sí Ay qué rico Y me ha dado clases Y me ha dado clases 4 años seguidos ¿Será buena idea decirle lo que siento? O sea Bueno Es tu maestra amigo No esperes que ella te diga Que sí Que va a estar Porque no En primera sería ilegal Segunda Puede que pase Puede que pase ¿Qué no quisiera? Por ejemplo ¿Han visto la película De ese es mi hijo? Donnie Berger Con su maestra El día de ayer Que salí a la calle Estaba haciendo fila Cuando de un momento a otro Me dio por voltear hacia atrás Y sin querer Le miré fijamente A un adolescente Pero tú también eres adolescente Mano Y ella me vio a la cara Y de inmediato Miré hacia otro lado ¿Creen que se haya dado cuenta? Y se dio cuenta ¿Por qué no me dijo nada? Pues porque seguramente Estaba apenada Avergonzada Pero fue sin querer Se volteó Pero miró ahí O sea se ganó Un milisegundo La persona con la que estoy saliendo Tenía una ex Le comentaba todas las fotos No manches Era súper cariñoso con ella Y la presumía en todos lados Y eso no hace conmigo Oye Oye ¿Sabes qué? Su nombre Su nombre Para fundarlo Y a mí me dice Que no le sale ser tan cariñoso Pero eso me está lastimando La verdura quisiera Que haga todo eso por mí O sea más cariñoso Pero no se lo quiero decir Porque ya se lo dije una vez Y siento que Por más que se lo diga No lo hará Y nunca lo hará Oye ¿De qué lo diga este huevo? Bueno A ver En primera A veces hay personas Que sí son frías Siempre ¿No? ¿Tani? Sí ¿Cómo es? Tani Pero otras personas Que si tú dices Que con su ex Era de un modo Y contigo de otro Ahí no es pe No, no Ahí no Ahí termina Porque si no te quiere Ahí terminó Su nombre pe Para fundarlo este huevo Sí, sí, sí Estoy en una relación Pero aún no borré Las capturas que tenía con mi ex ¿Por qué no las? Últimamente las he mirado Y siento nostalgia De esos tiempos Creo que aún me gusta ¿Algún consejo? Este es huevón Sí, huevón Mira, mi hermano Si tienes una nueva relación ¿Qué chuses? Viendo las capturas de tu ex ¿Ah? Y no solo Seguro No solo las mira Aplica la del Milo Sí ¿Cómo? Este Turbopaja Pajero Hoy fui a unos 15 A los de la Britannip Y vi a un niño Y resulta que es mi tipo O sea, lo vio Y le dijo Ay, me gustó Me enamoré Como en Disney Es mi primo No, no, no ¿Por qué? Que no conocía Cada carita es un putazo Para mí Por enamorarme de mi primo No, ma Tengo una relación a distancia Traté mal a mi novio ¿Qué? Oye, él estaba muy triste Ah Llevo como tres horas llorando Porque él está triste por mi culpa Y no me gusta que él esté así Porque la verdad lo amo mucho ¿Qué hago para que ya no esté triste? Oye Lo trataste mal Lo trató mal Y te preguntas por qué Y dice que lo amo mucho ¿Te doy eso o te haces? Oye, te escojudo, ¿no? Sí, ya Oye, que se vea la vida Hay que... Un manazo Un manazo Y ya No, mano Porque luego van a decir Opresor 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 Ya, pero Si algún familiar está cerca de esta chica, por favor Denle un lapazo Hace una semana que un pibe de mi curso No deja de mirarme Y no es nada disimulado No sé qué quiere Me pone incómoda Ay, Oda Ah, pues dile a tu profe Que te está viendo con ojos lujuriosos ¿Te seguro? Así como el 8 Paraba viendo a sus compañeras ¿Yo qué, oye, imbécil? ¿Qué, oye? Oye, serás tú, oye Meco No, mira Esa vez que me mandaron a la dirección ¿Qué? No fue por eso, mano ¿Qué? Ay, a ver, solito se delató Se delató No, no, no Yo estaba viendo la pizarra Que ella piense que yo estaba mirando a otro lado Es otra cosa, mano Ah, bueno, ya Y seguro la plana como la pizarra Entonces de ahí ya Sí, pues entonces uno se equivoca Ya, ya No, no, no No, no, no No